Ahora le vi más lúcido hoy, ahora que entré le vi más lúcido, pero está regolpeado. Lo que le hicieron es una injusticia lo que le hicieron a mi hijo. Es una injusticia, tiene traumatismo de cráneo, tiene toda la cara delante rota, le sacaron los tres dientes, le rompieron la pera, tiene costilla pateada, tiene brazos rotos en tres partes, tiene cortadura en las piernas. Le hicieron lo que no pudieron hacer, le hicieron. ¿Qué le hicieron eso a Maximiliano? Dice que salieron del boliche, él se iba yendo y ellos empezaron a tirarle piedra, ellos dispararon y ahí fue el... ¿Cuántos eran que le atacaron? Eran unos cuantos. Los amigos que estaban con él, que eran dos chicos que estaban con él y mi hija que venía atrás, dijo que eran como 20 los que salieron corriendo, no eran seis, como dice la policía, seis nomás hay. No son seis, son un montón, eran como 20, son los que le hicieron eso a mi hijo. Y yo necesito que haga justicia, necesito que ellos vayan presos, todo lo que le hicieron. ¿Están identificados estos agresores? Están identificados, las chicas le conocen a ellos, dan los nombres, no sé lo que hace la policía. ¿Pero quiénes son? Son chicos del barrio 200 Viviendas, de un barrio. Que ellos siempre, o sea, vienen al boliche y cuando sale, salen todos en patota y judiando a uno y a otro que ellos puedan agarrar. Ustedes vayan en la postra y preguntan, ustedes van a ver lo que es. ¿Ya tienen antecedentes? Tienen antecedentes, en ese barrio es un desastre, ni la policía casi no quiere entrar, no sé si la policía no le detiene porque no quiere ir al 200 o le tiene miedo a ellos. ¿Había algún motivo para que le ataquen a Valentín? No, no sé, salieron del boliche a las 5 y 30 cuando cierra el boliche, que salieron del boliche y salieron así bloqueando y ellos vieron que venían corriendo y dispararon. Porque si vienen un montón corriendo adelante, vos a la salida disparaban, tres solos. Dispararon. Y ahí fue que le dieron la piedra al cascotazo y le tumbaron y cuando le tiraron en el suelo y se quedan las patadas. Pero ahí, todo ese sector hay cámaras. Todo hay cámaras porque hay cámaras. Cerca al semáforo, en frente a la farmacia, en frente de Cospal, en la mueblería, todo ese sector sí es en el centro, es en el... ¿Qué boliche era? Dominó. Dominó era. Y mi hija, mi hija y otras dos chicas más, amigas de Valentín, vieron lo que estaba pasando y le pedían a los policías que estaban en el boliche, en frente, que le ayuden. Uniformado, ellos dijeron que no porque ese ya era fuera del boliche, ellos estaban haciendo adicional adentro del boliche, ellos no podían hacer nada. Nada. O sea, los amigos de Valentín no pudieron ayudarle. No, los policías que estaban en Dominó, en frente. Pero ellos sí bien salieron a la esquina a mirar la pelea, pero no hicieron nada. Ni pelea no era, porque le tumbaron en el suelo y le patearon, parece un animal. Dicen que hay cuatro detenidos. Que cuatro, nomás eran veinte. Cuatro detenidos, veinte. Y mi hijo luchando por su vida acá, ¿se parece eso? ¿Qué le dijeron los médicos? Y me dijeron que son veinticuatro horas críticas, veinticuatro horas que él tiene que estar ahí, veinticuatro horas. Transmutismo de cráneo, lo lindo que él tiene, que me dijo el médico, que la sangre él despide por la nariz y por el oído. Que está evolucionando porque despide. Pero le rompieron toda la parte delante. Y en cirugía mañana en el brazo, tres patadas, tres patadas. Una acá, otra acá y el hueso expuesto acá. ¿Le rompieron el brazo? Tres, tres, tres quebraduras. Tres patadas en el brazo, roto, roto. ¿Las costillas? Las costillas me dijo que ahora le van a hacerla de vuelta para ver, porque él como que tiene dificultad para respirar. Entonces le van a llevar de vuelta a ver. Que eso me van a informar más tarde. ¿Usted cree que están identificados estos agresores? Sí, sí, están identificados. Porque ahora están declarando en apóstoles. Van y vienen ahora, recién se empezó a mover el patrullero declarando en apóstoles. Ahora recién. Mire. Así está. Todo roto, roto, roto. Acá, mire, esta es una patada. Acá, este queda por el traumatismo de cráneo. La cabeza tiene cortado, tiene siete puntos en la cabeza atrás. Buscamos en las botas. Valentín ya terminó de estudiar, ¿a qué se dedica? Valentín va a tercer año. Tiene 17 años. Y ahora está en vacaciones. Como todos chicos quieren salir. Estamos a cuatro cuadras de Boliche. Yo vivo a cuatro cuadras de Boliche, en Nueva York, Chaquito. Todos, zona céntrica casi. Mis hijos viven en el centro casi, sí, vivimos ahí. Pero es un desastre. Esos chicos están mal acostumbrados. Siempre hacen lo mismo de pegar, de golpear y desaparecer. Y la policía no hace nada. Y pegan en patotas. Y pegan en patotas. De a uno no pegan. Porque salen entre un montón cuando salen haciendo. Y yo quiero justicia. Quiero que agarre y que paren preso todo lo que le hicieron eso a mi hijo. Todo. Porque hoy por hoy yo le pregunto. Él no se acuerda de nada. Vos le preguntó una cosa un ratito. Al ratito él te dice otra cosa. Él desvaría por el golpe que tiene en la cabeza. Me dijo el doctor. Me explicó. ¿Y las amigas de Valentín saben quiénes son los que le golpearon? Saben quiénes son. Saben. Ya dieron todo. Estaban declarando. Porque la chica estaba acá a la mañana. Y al mediodía se fue con el papá. Porque le llevó a declarar. ¿Van a salir de testigos? Van a salir todos testigos. Eran como nueve chicos amigos de él que estaban en el hospital de testigos. ¿Hay cámaras de seguridad en la zona? Todo. Todo el centro. Esa es una zona céntrica. Ahí está todo lleno. Todo cámara de seguridad. Porque creería yo que hay dos semáforos. Tiene que haber cámara de seguridad en dos semáforos. Y enfrente de los negocios. Los mejores negocios que hay en Apóstol es ahí. Esa es la avenida. ¿Cuánto hora fue la agresión? 5 y 30. ¿Le golpearon y le dejaron tirado en el piso? Le dejaron tirado en el piso. 5 y 30 le golpearon y le dejaron tirado en el piso. 6 y 20 me fueron a avisar. Porque 6 y 20 recién la ambulancia salió a buscarle y la policía se movió. Siendo que los otros policías enfrente del boliche mirando no pudieron hacer nada. No hicieron nada porque ellos estaban cumpliendo adicional adentro del boliche. Y tengo los nombres de los policías. Que las chicas vieron cuando le pedían por favor auxilio y ellos no hacían caso. Dijo que no le pertenecía hacer eso. Pero porque no le pertenecía. Estaban uniformados. Por lo menos ellos que den una voz de alto y van a dejar que maten a mi hijo en el suelo. ¿Van a rezar ahora y que se mejore? Que se mejore. Lo único que pido es que quiero que paren preso. Necesito. ¿Es la primera vez que es agredido Valentín? Sí, la primera vez. Sí, es un chico que no pelea. Yo creo que es flaquito, es así. Es flaquito y alto. Nunca hay una pelea con él. ¿Es un chico de barrio? Sí, un chico de barrio. Un chico que toma tren en el Parque Centenario, en la Plaza Madre. Su vida normal, como cualquier adolescente. ¿Con amigos? Con amigos, todo del barrio. Todo del barrio. ¿Me acompañan los amigos ahora? Sí, ahora tengo tres amigos allá. Y a la mañana ya vinieron más y ya se fueron ya porque tenían que declarar porque era lo que estaban con él. Y sí, continuamente con amigos. Todo el mundo le conoce en la Plaza Madre. Tiene muchas amistades.